Gracias. La planta de mimbre es una planta leñosa, es una de la familia de la salicácea y tiene la particularidad de que se reproduce por estacas. La estaca que se toma normalmente es una estaca de un año, que es gruesa y se planta. Esa estaca madre es la que vemos aquí, en esta planta, esta es la estaca inicial, la original, la que se llama planta madre. Esta estaca ya tiene sus años, probablemente del orden de cuatro años. De esta estaca madre todos los años surgen varas, como la que estamos viendo acá. Todas estas varas son varas que crecieron durante el año. Y cuando ya llega el invierno, estas plantas que son caducifolias, quiere decir que sus hojas caen cuando ya comienza el otoño y en invierno no tiene hojas. En ese momento, la savia, que es el líquido que corre a través de las varas, tanto desde el punto de vista del agua que sube, como también el líquido que ya tiene los nutrientes y los carbohidratos ya sintetizados por la planta que corren hacia abajo. Esa savia se detiene su movimiento en invierno y es en ese momento cuando la savia está detenida y las hojas ya han caído completamente, es el momento en que se puede podar. Una planta madre normal debería, y sana, debería salir todas sus varas desde la parte superior. Cuando se hace la plantación, en el momento uno, digamos, de la plantación, todas las yemas que tiene la planta madre en su base se sacan, se cortan, se limpian. Y es cosa de que se dejen las yemas superiores solamente, y la idea es que de cada año las yemas salgan solo desde acá. Probablemente, por algún problema, a veces pasa que la planta en su parte superior está dañada y comienzan a activarse brotes basales, ya, usualmente cuando esto no es suficientemente fuerte. La cosecha o la poda de las ramas de un año, o estas varas de un año, se realiza en el periodo de receso. En Chile, ese periodo va a corresponder a los meses de junio, julio y agosto. Hay que observar que dentro de la vara vamos a tener distintas yemas. Que estas yemas van a ser las que van a brotar y van a producir una nueva vara. Entonces, cuando nosotros hacemos los cortes, el corte que nos indican siempre los agricultores es que hay que hacer un corte bien ras, cerca de donde está la base de la vara. ¿Por qué? Porque si dejamos la vara más larga, vamos a dejar muchas más yemas en el corte. Si yo corto acá, voy a dejar una, dos, tres, cuatro, cinco, voy a dejar más de diez yemas en este trozo de madera. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Cortan acá abajo, cerca del tronco y así van a dejar una a dos yemas. Entonces, de estas una a dos yemas van a salir dos nuevas varas cuando esté la época de brotación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos más yemas? Vamos a tener muchas varas delgadas porque la energía que tiene la planta se va a distribuir en todas esas varas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo muy pocas yemas? Voy a tener una vara que es mucho más gruesa y que muchas veces genera mucha médula. Y la médula es la parte central de la vara, que es un tejido, que es un tejido vegetal, que no se puede utilizar para tejer. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Esta parte del centro se elimina, se utiliza más o menos toda esta parte que señaliza en la tijera. Esa es la parte que se utiliza para tejer. Pero si la médula es muy gruesa, vamos a tener pérdida de tejido y va a ser menos óptima la cantidad de material vegetal que vamos a obtener. Entonces, por eso se busca una cantidad de yemas que regule la cantidad de varas que vamos a tener en la planta de mimbre. Si tenemos muchas yemas, vamos a tener muchas varas muy delgadas, que no es lo que busca el agricultor. Lo que busca el agricultor es una vara de tamaño medio, que podría ser esta, que sea más o menos gruesa, pero no tanto como la que está acá. Y que también tenga un buen largo. Estamos hablando de un buen largo de 3 metros, ojalá hasta 4 metros de largo. Esa es una vara de buen tamaño. Entonces, de esa forma vamos a tener cortes que nos permitan tener una buena cantidad de yemas y de un grosor que sea útil para el artesano y para la venta. Cada una de estas varas, el año pasado, fue una yema. Entonces empezamos a revisar. Acá se hicieron varios cortes. Fíjense que aquí hay un corte, porque se ve la cicatriz del corte y se ve también donde sale la vara. Porque donde sale la vara hubo una yema. Entonces, esta vara que salió este año brotó y logró crecer y formar esta vara que vemos hacia arriba. Y esta vara es el tejido que nosotros vamos a cosechar y que vamos a utilizar para posteriormente hacer tejidos en mimbre. Estas varas van a hacer un crecimiento que logra crecer este año y se va a cosechar durante la poda, que es lo que es la actividad de la cosecha, para poder trabajarla posteriormente en mimbre y hacer las artesanías que todo el mundo conoce. Esta labor se debe hacer todos los años, solamente con varas que son del año que brotó, que son estas varas que estamos sacando ahora. Entonces, cada vez que hacemos un corte vamos a forjar de que la planta brote de las yemas que quedan presentes. ¿Qué pasa si nosotros cortamos muy al ras y no dejamos yemas? Lo que vamos a lograr es que broten yemas que son conocidas como yemas latentes, que están como dormidas, por así decirlo, que están esperando un estímulo en específico para poder brotar nuevamente. Entonces, por eso siempre se deja más o menos un corte entre 0,5 a 1 centímetro aproximadamente para poder dejar esa cantidad de yemas que buscamos, que sería entre 1 a 2 yemas. Si ya dejamos más yemas, vamos a tener nuevamente varas que son mucho más delgadas y eso no nos va a servir mucho para lo que es la venta, que es lo que necesita, que es la finalidad del agricultor. Está difícil. Eso también es importante, o sea, hay que eliminar todas estas varas delgadas, porque si dejamos una de estas varitas delgadas va a pasar lo mismo que hablábamos recién. O sea, esta varas también tiene yemas, entonces tiene, mira, 1, 2, 3, 4, cada una tiene una puntita que es una yema. Ya, entonces estas yemas son estructuras que están en todas las plantas. Y siempre que vamos a hacer una poda, la vamos a hacer pensando en la cantidad de yemas que va a tener la planta. Si yo le dejo pocas yemas a la planta, va a tener ramas que sean muy gruesas. Si yo le dejo muchas, voy a tener ramas que sean más delgadas. Y eso va a ocurrir tanto en árboles frutales como en las rosas e incluso en el mimbre. Entonces, en todas las plantas nosotros nos vamos a creer por la cantidad de yemas. Para cortar estas varas gruesas, lo ideal es cargar un poco la vara y hacer el corte. La producción del sauce mimbre depende de la edad que tenga la estaca madre o planta madre. Y esa producción vamos a verla a través del largo y número de varas gruesas que produzca esta estaca madre. Danilo, en un primer año, cuando recién ha puesto esta planta madre, ¿qué producción obtiene? Como de tres varas por planta, más o menos. ¿Y en metros por hectárea? El primer año saqué 15 metros en 5.000 metros. ¿Metros cuadrados? Sí. ¿En media hectárea? En media hectárea. ¿Y el segundo año? El segundo año ya saqué una producción de 220 metros. ¿Y el tercero? El tercero saqué 370 metros. ¿Y este año qué es el cuarto? Este año saqué 470 metros. Perfecto. 470 metros. Entonces, ahí rápidamente se refleja de que en la medida en que la planta madre va creciendo, va teniendo más años, es una planta más productiva. Actualmente, los agricultores señalan de que el máximo se está obteniendo del orden del cuarto, quinto año, séptimo año, ya las plantas empiezan a mostrar un decaimiento en la producción, principalmente debido a problemas de enfermedades, ya, que las afectan fuertemente. Pero también puede estar afectado también por un problema nutricional, ya, por falta de nutrición en estas plantas. Aquí tenemos una vara buena caliente. Aquí tenemos más o menos un largo de aproximadamente tres metros y medio. Un buen gruesor. Y una planta que está de principio a fin, bueno. No tiene gancho, no tiene nada. Está sanita como se puede ser. Esto sería lo ideal que sacara todo. Pero lo que pasa también es que a la medida de los años, la planta va perdiendo más fuerza y se va achicando. ¿Y qué tan flexible es? Muéstrenos, lo flexible que es. Bueno, estas son... Sí, pero no se quebran. Hay que ver la calidad de los artesanos, porque dicen que... Se doblan. Naturalmente lo voy haciendo a estilo, pero esto como no queda separado... Ya. Hay que ir separando todo lo que es delgado. Lo que se dio de mala calidad, lo que no creció en realidad. Usted va juntando los mismos calibres, el mismo grosor, digamos. Esa es la base está. Esos son los más gruesos. Usted preseleccionó dos calibres. Sí, de cuidado ahí. Vamos, dos amarras. Ahí lleva la atención que con una misma vara de mimbre... Amarra el metro y lo que refleja también la flexibilidad de estas varas. Ahí lo que está haciendo Danilo es emparejar todas las varas de mimbre en la base, cosa que todas queden a una misma altura. Y cuando coloque este metro en el pozo, todas las bases queden en contacto con el agua. Porque si no, si quedan más arriba, no van a tomar agua y se lo van a secar. El metro de perímetro que estamos observando en esta imagen es la unidad de medida de comercialización de las varas de sauce mimbre. Es la unidad de venta. Es la unidad de venta. Y también de esta forma es que los agricultores miden su producción. Entonces, por ejemplo, una muy buena producción de sauce mimbre es cuando los agricultores logran del orden de mil metros por hectárea. Ya eso es una muy muy buena producción. Ahora, lo normal es que, o en promedio, los agricultores logren del orden de unas 700 metros por hectárea. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo se llama esa pieza de madera donde está poniendo ahora los mimbres? Muestrera la llamamos nosotros. ¿Muestrera? Mestrera. Metrera. Y esa herramienta con que le pega tiene nombre? la paletita, una paleta ahí lo que tiene es que el perímetro es un metro pero usted cuánto mide más o menos 1,70 este tiene 3 metros es el doble y el proceso ahora es seguir, por ejemplo, es llevar esto al pozo al pozo, ya ¿cuánto tiempo están ahí? a la medida que lo van pelando no, pues están ¿qué es? ¿Junio? junio, julio agosto, septiembre, octubre en octubre ya empieza la fin de octubre a pelar y de ahí tiene octubre, noviembre, diciembre y todo enero para pelarlo hasta esa es la fecha ya si se pasa eso ya se empieza a secar se le pasó la temporada y se secó aquí está yo lo coloco esto es pesado esto debe empezar con 70 kilos 70 varillas gruesas claro, este grueso, grueso, grueso pero después está más pesado aquí se puede agarrar más peso cuando empieza a brotar la varilla está con alta humedad la varilla está con alta humedad finalmente un agricultor lo que busca es un mimbral que tenga una gran proporción de varas amarillas con poco corazón sin ramificaciones y con una alta proporción de varas gruesas y largas tal como las que observamos en esta imagen gracias Gracias. Gracias.